Casi todos crecimos con estas adorables y fantásticas criaturas llamadas Pokémon, que cuentan con un sinfín de videojuegos y un anime, ambos muy exitosos. Esta vez llega a la pantalla grande con su primer light action, con la cual ya podemos decir de antemano que ha roto con dos maldiciones, las películas basadas en videojuegos y en animes. Detective Pikachu está basada en el videojuego spin-off del mismo nombre, dentro de la franquicia. Si bien en cierto, en términos de historia, es muy parecido a su homónimo, que tuvo una acogida algo tibia del lado de los videojuegos, pero que al parecer funciona mucho mejor como película. Aunque la franquicia cuenta con películas animadas, todas relacionadas con el anime oficial, este nuevo título guarda muy bien esta esencia, sin olvidar que se trata de una película light action, sin la necesidad absurda de que los actores traten de calcar las expresiones del anime folio videojuegos. Como ya dije, no olvida que es una película light action, y por eso es capaz de crear personajes muy bien construidos, que logran empatizar con el público de inmediato, como Tim o el pequeño Pikachu con la voz de Deadpool, así como la relación que existe entre ellos, llega a sentirse natural en todo momento. Como también el misterio en el que gira la película, aunque algo predecible y aún más para aquellos que ya jugaron el videojuego, está bien realizado dentro de la narrativa de la película, complementando excelentemente toda la trama. Con esto se siente que los productores tuvieron muchos aciertos a la hora de realizar la película, tomando el material original con el respeto y cariño que se merece. La película sabe que está dirigida a los fans y que muchos de los espectadores crecieron con esta franquicia, ahorrándose explicaciones innecesarias para tener un inicio de partida, centrada en la historia y en el misterio en la que gira. En cuanto al respeto que se tiene por la franquicia, la película es muy colorida visualmente hablando, con una paleta de colores muy futurista, con los cuales también se siente una armonía entre la tecnología y la naturaleza que tanto promueve Pokémon, así como la convivencia con estas fantásticas criaturas. Pero no todo es miel sobre hojuelas, porque la película lamentablemente peca de sobreusar a Pikachu, ya que a lo largo de la película él se encarga de realizar la mayoría de los chistes, que llegan a ser algo excesivos y algunos fuera de lugar, haciendo que Ryan Reynold se sienta como Deadpool pero sin groserías. Los personajes, aunque están bien construidos y recuerdan a los que vemos en el anime y el videojuego, tienen un pequeño tropiezo en la actuación por parte de Justice Smith y Caitlyn Newton, que llegan a ser algo sosos en algunos momentos, pero no se preocupen, esto no le quita mucho peso al trabajo de los jóvenes actores. Con esto reafirmo que con esta película se rompió la maldición de los live action de anime y videojuego, con lo que esperamos que el resto de live action por venir sigan ese camino, o hasta logren mejores películas. Detective Pikachu es una carta de amor a Pokémon, a todo lo que significa y también a los fans de esta grandiosa franquicia. Si ya viste la película, comparte con nosotros que tal te pareció y te esperamos en el cine, en nuestro asiento favorito, el Butacom. Gracias por ver el video.